Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El gobierno federal colocó a Guanajuato en semáforo naranja para el arranque de esta semana. Sin embargo, el abasto en la ocupación hospitalaria no puede ser el único criterio, pues esa modificación causa confusión en una población que aún no está atendiendo al 100% las medidas frente a la pandemia de COVID-19. Así lo advirtió el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, que adelantó que el tema será tratado en la próxima sesión del Grupo de Coordinación de Salud. El funcionario estatal explicó que los hospitales del estado han mantenido una ocupación promedio de 800 pacientes que no han rebasado todavía la capacidad instalada. Decenas de comerciantes, profesionistas, amas de casa y zapateros se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal de León para pedir al gobierno de Guanajuato que se apliquen los vales grandeza de forma igualitaria con las reglas de operación, pues estos no han llegado a las familias más afectadas por la pandemia. La manifestación fue realizada sin adultos mayores y sin niños siguiendo la sana distancia y por poco más de una centena de habitantes del Polígono de las Joyas, El Paraíso, Cerrito Joya, Misión de la Joya, Torres de la Joya, San Juan Bosco, entre otras. Yolanda Martínez, coordinadora de la agrupación Ladrillo por Ladrillo, dijo que la manifestación de varios habitantes de la joya y de distintos sectores decidieron protestar desde la glorieta de San Juan Bosco para exigirle al gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo que ponga a trabajar a sus empleados, ya que los mencionados vales no han funcionado. Terminado el proceso de revisión de los centros de rehabilitación denominados como anexos, se determinó que en Celaya existían 33 registrados, pero solo 11 tenían internos y se encontraban en operaciones. El operativo donde participaron Protección Civil, Desarrollo Urbano y Gobierno del Estado, apoyado por las Fuerzas de Seguridad Pública, terminó hace unos días. De acuerdo a la lista de desarrollo urbano, de los 33 registrados solo se visitaron 31, de los cuales quedó comprobado que tres no correspondían al giro de anexo, dado que se trataba de una clínica dental y dos centros de rehabilitación deportiva. El resto se detectó que 11 eran conocidos anexos que operan en casa habitación y tenían internos en tratamiento, además que otros 12 estaban fuera de funcionamiento y 5 tenían oficinas pero sin personas en rehabilitación. Consulta la información completa en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.